y estrena tu laptop Victus de HP. AMD está contigo. Mejora tu vida. Coppel. Actualidad y tecnología automotriz. Escúchalo en Autoestéreo. Comunícate a nuestro WhatsApp. 33-18-80-76-41. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Así es que ya escucharon todo el chismecito de Seat. Pero hay otro chisme, también es información importante, que tiene que ver con el resultado de ventas de autos nuevos en México durante el mes de agosto. Seguimos creciendo y eso es una buena noticia para todos. Marcas, asesores, distribuidores, áreas de servicio, talleres. Porque al final, ya que estaba leyendo precisamente en AMD, estamos prácticamente en volúmenes de ventas similares a la prepandemia. Entonces, eso es una buena noticia. En agosto, se vendieron 113,873 unidades, lo que representa un crecimiento del 23.8% respecto al mismo mes, respecto a agosto del año pasado. Y en el acumulado, es decir, de enero a agosto, se han vendido 857,803 unidades. Un crecimiento del 23.6%. Es decir, los crecimientos fueron mes con mes y en el acumulado, prácticamente iguales, de 23.8% y 23.6%. Con estas cifras, podemos esperar que a final de año se rebase el 1.200.000 unidades, casi 1.300.000 unidades, lo cual es una cifra muy buena. Ahorita vamos a platicar en cómo se divide el pastel de ventas, porque hoy tenemos una fotografía que yo creo que en dos o tres años va a cambiar. Entre lo destacable de este mes es que Chiray vendió 3,771 SUVs, MG superó los 5,000 autos vendidos, vendió 5,006 autos, y gracias precisamente a estas marcas, creo que el escenario va a cambiar, y a otras marcas, pero ahorita les voy a platicar de eso. Pero fíjense, Chiray ya superó, bueno, vendió 3,771 unidades, MG 5,006 unidades, MotorNation duplicó sus ventas, MotorNation vendía poquito, ahora ya empieza a cobrar un poco más de importancia, con 850 autos vendidos, básicamente es gracias a Chang'an, Nissan tuvo un crecimiento muy importante del 61.9% respecto al mismo mes del año pasado, Renault 29.9%, Alfa Romeo 306%, bueno, si MotorNation vendía poquito, Alfa vendía mucho menos, y el crecimiento fue, perdón, a llegar a 61 unidades, perdón, ya saben que aquí la maldición, y Subaru vendió 408 autos. Los primeros lugares se dividen entre Nissan con el 18.1%, General Motors con el 13.4%, Volkswagen el 10.9%, estos son los tres grupos más grandes, realmente la marca como tal es Nissan, porque Infiniti, Secuela, se toma en cuenta aparte, pero General Motors y Volkswagen toman en cuenta a todas las marcas de grupo, entonces, si fuéramos solo marca por marca, tal vez no estarían por ahí General Motors y Grupo Volkswagen, podría haber algún cambio en el lugar, pero bueno, es Nissan en primer lugar, General Motors le sigue, Grupo Volkswagen en tercer lugar, en cuarta posición está Toyota con el 7.6%, Kia con 7.2%, le sigue Stellantis también con 7.2%, que Stellantis con todas sus 30 marcas, ya saben, Mazda le sigue con 5.4%, MG Motor o MG con 4.1%, queda en octavo lugar, Hyundai le sigue en 3.6% de participación, y Ford con 3.4%, esto tomando en cuenta el acumulado de enero a agosto, estas son las 10 marcas que más autos venden en México, o 10 marcas y grupos, más bien, que más autos venden en México, el restante 22.9% se divide entre todas las demás, o sea, si yo no mencioné una marca, si no mencioné tu marca, ahorita entre los 10 primeros, quiere decir que está en otros, y es normal, son diferentes participaciones, por ejemplo, Seat tuvo precisamente un crecimiento del 21% en el mes, pasó de 1.527 a 1.855 unidades, hay datos interesantes, o sea, Peugeot se mantiene prácticamente igual, Subaru también tuvo un crecimiento del 68.6%, hay datos interesantes, y yo creo que lo más interesante es que seguimos creciendo, se sigue con un mercado que va creciendo, y que lo que yo les decía, que es una fotografía de hoy, tiene que ver precisamente con la llegada de más marcas, esta semana llegaron 5 marcas, antes de platicarte, de platicarte de la llegada de esas 5 marcas, sucedió la llegada de un modelo, o el regreso de un modelo a México, que es Suzuki Gran Vitara, yo me acuerdo que cuando llegó la Suzuki Gran Vitara a México, se vendía mucho, fue de los primeros modelos, que trajo Suzuki al país, esta que tenía la llanta de refacción, en la tapa de la cajuela trasera, que incluso la cajuela abría de forma lateral, duró, tuvo la venta, estuvo a la venta bastante tiempo en México, primero llegó con motorizaciones V6, después, y esto tiene que ver un poco con lo que les voy a platicar al rato, ahorita más bien, después la marca dijo, ya no vamos a tener V6, vamos a ir por motores más pequeños, para eficientar el rendimiento de combustible, y bajar las emisiones, si, se perdió mucho el desempeño que tenías con el V6, pero, te entregaba mejor rendimiento que ese V6, entonces, no quiere decir que el motor 4 cilindros, fuera tan rendidor como lo son hoy, pero, en aquel entonces, en esa primera generación, pues sí, de tener un rendimiento de, ¿qué te gusta el V6? de 6 kilómetros por litro, pues pasabas a tener unos 8 o 9 kilómetros por litro, bajabas emisiones, y, es un producto que todavía es muy buscado, como semi nuevo, porque es un producto que te va a durar muchísimo tiempo, es la gran vitara, y esta semana, en un concierto, que hubo en la Ciudad de México, yo estuve allí, fue un concierto, y tú podrás decir, bueno, ¿qué tiene que ver? pues había mucho chavo ruco, como yo comprenderé, que, era joven, o éramos jóvenes, cuando llegó la primera generación de vitara, entonces, fue un concierto, entre JNS, bueno, no entre J, fue, estuvo JNS, y estuvo OB7, y en ese concierto, OB7 presentó la nueva generación de Suzuki Gran Vitara, que llega a México, no tiene absolutamente nada que ver con la Gran Vitara, que tú conocías más que el nombre, porque, porque de entrada, ahora tienes una plataforma Hardtech, ¿no?, que es una plataforma mucho más moderna, mucho más ligera, tracción delantera, es un SUV subcompacto, ¿no?, para que tú te des una idea, es más o menos, es más o menos del tamaño, del tamaño de Toyota Corolla Cross, de Volkswagen Taos, o sea, Seat Ateca, es más o menos de ese tamaño, el nuevo Suzuki Gran Vitara, tiene un motor 1.5 litros, de 102 caballos de potencia, y 101 libras-pie de torque, con transmisión automática, de 6 velocidades tradicionales, y con un sistema Booster Green, es decir, es una Suzuki Gran Vitara Booster Green, ¿qué es un Booster Green?, no confundir con Booster Jet, los motores Booster Jet en Suzuki, son los motores Turbo, en México hay dos disponibles, el 1.0 litros que tiene el Swift, y el 1.4 litros que encuentras en Swift Sport, y en S-Cross, antes lo encontrabas también en Vitara, en la Vitara anterior, pero ahora solo está disponible, ese 1.4 en Swift Sport y S-Cross, en Swift GLX Booster Jet, está el 1.0 Turbo, y la tecnología Booster Green, es la Mile Hybrid, que está disponible en Swift Booster Green, en Ertiga Booster Green, y ahora en Gran Vitara Booster Green, ¿qué es la diferencia?, bueno, los Booster Jet son los motores Turbo, y los motores Booster Green, son los motores atmosféricos, con asistencia eléctrica, o Mile Hybrid, el Mile Hybrid, en este caso, entrega 41 libras-pie de torque adicionales, ¿no?, al motor, o en combinación al motor de gasolina, y entra en momentos, como arranques, como adelantamientos, o en algunos momentos, donde tú quieres mantener la velocidad constante, entra ese torque, para ayudar al motor a gasolina, o para complementar al motor a gasolina, y el principal enfoque ahora, es una camioneta, es un crossover citadino, que promete buen espacio, que promete mucho equipo, y tiene mucho equipo, Head of Display, pantalla con Android Auto, Apple CarPlay, cámara 360, luces LED, luces LED también en la parte trasera, con diseño muy bonito, espacio en cajuela, o sea, racionalmente, lo que muchas familias, quieren para el día a día, ¿no?, una camioneta bonita, con seis bolsas de aire, control de estabilidad, desafortunadamente, no encontramos hadas todavía, probablemente después, llegue una versión, donde podamos incluir, algunas hadas, pero hoy la promesa de Gran Vitara, es, rendimiento de combustible, y facilidad de manejo, en el día a día, una camioneta, como dicen por ahí mis tías, manualita, no una camioneta, que te va a llevar, y te va a traer todos los días, en tus trayectos, de casa, a la escuela de los niños, a la universidad, a tu trabajo, te va a regresar, con mucho equipo, cómoda, con una suspensión, o con una altura al suelo mayor, para que no batalles, más bien con el tema de los topes, esa es la promesa de Suzuki Gran Vitara, hoy, equipo, y comodidad en el día a día, ¿no?, el diseño, es diferente a lo que encontramos, parece mucho el frente, al nuevo Suzuki Fronks, yo estoy seguro, que en ciudad, el motor va a ser suficiente, ¿no?, incluso, vas a decir, oye, está muy bien, porque el peso es ligero, son 1150 kilos, si no mal recuerdo, de peso, de la camioneta, entonces, la relación peso-potencia, por ahí la había sacado, era, ay, joder, no me acuerdo, pero era como, 11, 12 caballos, por cada, por cada kilogramo, 11, cada, 11, 12 kilogramos, perdón, por cada caballo de potencia, no es en particular, una camioneta pesada, y eso le va a ayudar mucho, en carreteras, donde probablemente, vas a extrañar los motores turbo, pero, si tú eres de las personas, que va a mantener un ritmo de velocidad, entre 110, 120 kilómetros por hora, lo vas a poder lograr, lo que sí, casi te lo puedo asegurar, es, que, en momentos de rebase, vas a tener que tomarte tu tiempo, y tu distancia, para poder lograrlo, más, si vas con carga, pero, insisto, en el día a día, vas a tener una camioneta, que, va a cumplir, con lo que la gran mayoría, de las personas buscan, ¿no?, el rendimiento prometido, es de 19.8 kilómetros por litro, si no mal recuerdo, en ciclo combinado, es decir, ciudad y carretera, y el precio en preventas, de 539,900 pesos, que la preventa inició, el pasado, ayer, el 8, el 8 de septiembre, en granvitara.com.mx, si no mal recuerdo, que es el link, y, los precios, yo creo que el precio, ya final, después de la preventa, va a ser 5 mil, 10 mil pesos, por encima, de lo que está ahorita, muy a la par, de lo que pasó, con la preventa, de Suzuki y Fronks, que la diferencia, solo eran 5 mil pesos, me gusta, el diseño por fuera, me gusta el frente, me gusta el peso, el equipo, es bastante, yo, en lo personal, si extraño, una versión turbo, espero que en un futuro, la marca también, probablemente, lo están haciendo, están, lo que platicamos, en el lanzamiento de Fronks, es que también, están trabajando, en adecuar, la combinación, del motor Booster Jet, con la tecnología, Booster Green, para algunos modelos, es decir, tener el motor turbo, más, la asistencia eléctrica, y probablemente, en un futuro, lo veamos, pero de entrada, es eso, Suzuki Grand Vitara, ya está de nuevo en México, tienes mucho equipo, tienes una seguridad competente, precio de 539, mil 990 pesos, y una promesa, de rendimiento, bastante interesante, si tus trayectos, son principalmente, que es la gran mayoría, el 95% de las personas, estamos, el 95% del tiempo, en ciudad, entonces, ahí está esta propuesta, para los que no quieren esperar, por algunas otras marcas, y tampoco se quieren ir, por los chinos, ahí está, la propuesta, de Suzuki, momento que yo me vaya, a un corte, nuestro teléfono, 33, 1880, 7641, Sol Alonso Maldonado, regresamos, en el mundo, existen personas, que conducen, pero muy pocas, que lideran, con Omoda, o 5 GT, podrás experimentar, ambas, el nuevo modelo, Omoda, te invita, a romper los límites, de lo convencional, con tan solo, 13.99% de tasa de interés, y un 0% de comisión, por apertura, Omoda, o 5 GT, convierte, cada trayecto, en una emocionante aventura, hacia el futuro, asegurando, de que aquellos, que lo conducen, siempre tengan, la posibilidad, de destacar, entre la multitud, recorre, un millón de kilómetros, con la garantía, Omoda, y rompe paradigmas, hasta el volante, del nuevo, o 5 GT, consulta la información, completa, en www.omoda.mx, Nuestra programación, y quienes la hacen posible, información, promociones, y el contacto directo, en www.zona3.mx, información y música, equilibrio perfecto, Soy Fran Yeh, presidente de Zapopan, la ciudad de las niñas, y los niños, aquí, no paramos de trabajar, trabajar, y trabajar a lo grande, porque en Zapopan, pensamos, y crecemos a lo grande, soy Fran Yeh, y con un buen gobierno, Zapopan va a lo grande, Fran Yeh, segundo informe, Zapopan, creciendo juntos, visita tu nueva, Super Farmacia Guadalajara, en San José del Castillo, en carretera Guadalajara, el Salto Vía, el verde entre el guajolote, y el pato, con super ofertas, de inauguración, 30% de ahorro, en todos los pañales, para bebé participantes, y en todas las toallitas, smoothies, Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando, siempre contigo, ahora recargar, saldo Telcel con QR, es más rápido, y más fácil en Oxxo, descarga la app Mioxxo, entra a pagos rápidos, y agrega tus números favoritos, entienda cuando te pidan tu número, solo escanea el QR, y listo, dictar el número, quedó atrás, Oxxo, 45 años, a la vuelta de tu vida, concierto galáctico, en palco, prepárate para vivir, una experiencia, fuera de este mundo, en un concierto sinfónico, de guerra de galaxias, déjate transportar, a una galaxia lejana, con la orquesta sinfónica, Camerata Opus 11, con más de 70 músicos, en escena, ejecutando piezas musicales, de esta icónica película, concierto galáctico, el próximo 9 de septiembre, a las 5 de la tarde, en palco, boletos en boletia.com, y taquillas del teatro, la muerte, en un polvo que viaja, desde el profundo oriente, que te deja bruja, no vas a sentir caliente, en un puñado de pastillas, se va la vida, y no, no lo vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes ventanilo, seguro vas a que ver, y a muchos compas, que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido, cuando empiezan a caer, para que las vacaciones, sean un periodo de descanso, efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados, reformamos la ley, a fin de que las ofertas, de servicios, todo incluido, sean claras, en sus costos y beneficios, con esta adición, a la Ley Federal, de protección al consumidor, los proveedores, de este tipo de paquetes, deberán informar, debida y oportunamente, los componentes, tarifas, impuestos, y adicionales aplicables, sin engaños, ni sorpresas, porque México eres tú, legislamos para todas y todos, Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, si lo tuyo es la tecnología, en Arma Tu Hogar de Suburbia, tenemos todo lo que necesitas, así es, bocinas, barras de sonido, mini componentes, y pantallas Smart TV, con hasta 30% de descuento, además hasta 12 meses, sin intereses, ¿qué esperas? solo en Suburbia, consulta términos y condiciones en tienda, valido hasta el 4 de octubre, del 2023, XHGO, Zona 3, la radio específica, en el 91.5 BFM, una emisora de noticias, música, y reporte vial, transmitiendo, en Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero, 3405, fraccionamiento, Verde Valle, con 250 mil watts de potencia, Grupo Promomedios Radio, más de 50 años de comunicación, en evolución, Amigos, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, como cada sábado, recorre el mundo de los autos, en un solo lugar, y entérate de las últimas noticias, de la industria automotriz, regresamos, Ya estoy de regreso, amigos, muy buenos días, por aquí tuvimos un déjà vu, en la estación, pero igual, me da mucho gusto que estemos, el día de hoy, platicando, ahorita, perdón, ahorita, es que me, me distraje un poquito, ya saben que todos tenemos, un pequeño, de repente hay un lapsus, estaba viendo algo de información, porque, esta semana, se presentaron, cinco marcas, de autos, en México, o sea, cinco marcas de autos, todas bajo el mismo grupo, no confundir, y aquí por ejemplo, lo explico, porque en redes sociales, alguien me dijo, entonces es como Motor Nation, que trae varias marcas, no, Great Wall, es como un General Motors, no tiene, Great Wall es, el conglomerado, es la marca madre, y de ahí, se desprenden cinco marcas, esta, Great Wall va a llegar a México, ya llegó a México, esta semana, y llegó con cinco marcas, con sus cinco marcas, no fue de una por una, no, no, fue, llegamos las cinco marcas, ¿no? ¿Qué marcas tiene, tiene Great Wall, que es, el más cañón de, de, de China, por ejemplo, tienen un modelo, que es el, el más vendido en China, llega con Power, o Por, no sé cómo, yo lo pronunciaría como Por, es P-O-R, Power, Tank, bueno, ¿qué es Power? Power son pickups, Tank son vehículos, o SUVs recreativos, ¿no? Tipo Bronco Sport, tipo Jeep Wrangler, o sea, todo ese tipo de cosas, Havel es la marca como generalista de SUVs, es competencia de, no sé, de Honda, de todas esas, ¿no? en camionetas, está Way, que es la marca premium de SUVs, y, Hora, que Hora es una marca relativamente muy nueva, incluso para Great Wall, que es de vehículos, o será de vehículos eléctricos, porque la ofensiva que promete Great Wall en México, es de mucha electrificación, en sus diferentes niveles, híbridos, híbridos enchufables, y 100% eléctricos, seguramente, tal vez tú te acuerdas de Hora, porque tienen, por ahí, un modelo, que es como muy similar, a lo que era el Volkswagen Sedan, o el Bochito, reinterpretado, y no es una copia, por ahí hubo, creo que un acuerdo, o algo así, no me hagan mucho caso, pero creo que sí hubo por ahí algún acuerdo, y, no es el único modelo, tienen modelos muy interesantes, a mí tienen uno que me gusta mucho, que seguramente va a venir, y entonces la marca llega a México, esta semana, se presenta, es una marca que es enorme, ¿no? o sea, les digo, es como el General Motors de China, ¿no? es una marca enorme, que tiene varias submarcas, y que va a llegar, con una presencia, muy importante, la marca, tiene planeado terminar el 2023, es decir, en los próximos, meses, cuatro meses, tener 40 distribuidores, en México, con una presencia, en los 27 estados, en 27 estados del país, y para el siguiente año, tener más de 65 distribuidores, y presencia, en cada estado del país, o sea, viene, viene a aplastar a muchas marcas, ¿no? y, y por eso les decía, que esta fotografía, de los, de las ventas, ¿no? de los rankings de ventas, va a cambiar, ¿no? o sea, y va a cambiar, tal vez no hoy, tal vez no el siguiente año, pero va a empezar a cambiar, en tres años, ¿no? y para, híjole, pues para, para coraje de los chinofóbicos, los chinos, vienen, vienen por todo el pastel, o sea, los chinos no vienen por, el punto 5%, no vienen por, bueno, voy a estar en el lugar, no, 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 o sea, en conjunto, las marcas chinas, vienen por estar, en los primeros lugares, de ventas de autos, en México, y es un tema que a mucha gente le causa, y yo no sé por qué, la verdad, o sea, es como cuando te dicen, ah, y ahora va a cambiar el horario, no, ¿por qué va a cambiar el horario? porque si es la vida y las cosas cambian, ¿no? ahora no va a cambiar el horario, no, yo sí quería que cambiara el horario, o sea, de repente hay mucha gente que es así, y cuando hablamos de coches chinos, existe mucha chinofobia, como yo y varios colegas lo llamamos, porque hay por ahí muchas personas, y medios, no tan profesionales, o poco profesionales, si se fijan, la gran mayoría de los medios profesionales, hablan de los chinos, de una forma, hablamos de los chinos, de una forma, eh, muy ecuánime, ¿no? muy, sin, sin, sin apasionamiento, pero hay muchos medios, que no son profesionales, que hablan de ellos, con una forma muy pasional, y no, es que son malísimos, y no sé qué, y las listas de espera, de refacciones, ¿no? bueno, ustedes no saben la cantidad de mensajes, que yo recibo, de gente que hace poco, precisamente cuando se presentó Peugeot, gente que, tengo meses esperando las piezas de mi Peugeot, tengo, Hyundai no me responde la garantía, Seat no me no sé qué, o sea, todas las marcas tienen problemas, de, la marca que tú vayas hoy, y preguntes, oye, tienes autopartes, tienes refacciones, y que te diga, si las tengo todas, huye de ese, de esa agencia, porque te están mintiendo, no hay hoy, una marca en México, que tenga, todas las refacciones, y todas las piezas, hay unas que tienen más, unas que tienen menos, pero, es imposible, que las marcas tengan, por así decirlo, coches completos, ¿no? o refacciones de todas las piezas del coche, paradas, esperando que le falle a alguien, no, no es, tienen las más comunes, y las personas que tienen negocios, lo saben, o sea, tú tienes, tú tienes estadísticas, ¿no? y debes de tener en tu negocio estadísticas, de qué es lo que más se mueve, y de eso es lo que tratas de tener, pero lo que no se mueve, en meses, no lo tienes, y si llega alguien y te lo pide, bueno, lo pides tú, y va a tardar, y va a llegar, así pasa con las refacciones de los autos, si tú tuviste un accidente, donde se rompió una pieza, que difícilmente se pide, no la van a tener, ahora, el problema es que sí, hoy, incluso piezas muy comunes, no hay, porque hay una crisis, de autopartes a nivel global, ¿no? entonces, hoy es muy difícil, que haya esto, pero bueno, regresando al tema de, de Great Wall, me va a llegar al corte, voy a seguir platicando de ello, regresando, además de sus preguntas, pero llega a Great Wall, llega con esta ofensiva, incluso cada agencia, ellos nos comentaron, que cada agencia, va a tener un centro de carga, para sus productos, sus autos eléctricos, que también van a poder usar, otras marcas, o sea, hay incluso este cambio de, sí, hombre, el que quiera, no importa, que sea otra marca, también va a poder, y va a poder llegar, y va a poder cargar a sus coches, sin costo, ¿no? o sea, incluso, Great Wall invitó, a esta presentación en México, a directivos de otras marcas, de la competencia, chinas, y allí estuvieron, porque es una, hay que entender, que también es un cambio de mentalidad, no quiero decirte, que todos los chinos son amigos, al final son competencia, pero sí tienen, una visión muy diferente, hasta de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, ellos invitaron a competidores, de otras marcas chinas, y los competidores de otras marcas chinas, fueron, y les aplaudieron, y los abrazaron, ¿por qué? Porque al final, inconscientemente, creo yo, están generando, un grupo de amigos, es decir, entre más, entre mejores, seamos los chinos, mejores nos llevemos, más rápido vamos a conquistar, el mercado mexicano, y eso al final, es un beneficio para el consumidor, que haya más marcas, del origen que sea, siempre va a ser un beneficio, para el consumidor, ¿por qué? Porque va a incentivar la competencia, va a estarle picando las costillas, a los demás, para ofrecer mejores servicios, mejores garantías, mejores productos, mejores precios, y al final, el que sale ganando, es el consumidor, hoy, llega con, el primer modelo, que es el Havel H6, este modelo, es un SUV compacto, compite con CRB, compite con, RAV4, compite con, Kia Sportage, compite con Subaru Forester, es decir, es un producto, que va a competir, en este segmento, hay por ahí también, algunos de Jack, Chirei, por ejemplo, también, o sea, es un SUV de dos filas, es un SUV, que tiene capacidad, para cinco personas, y que va a llegar, de momento, en una versión híbrida, solo como, una camioneta híbrida, un SUV híbrido, es el producto, más vendido, si no mal recuerdo, de China, el SUV más vendido, de China, el diseño, tiene, ahí si yo lo vi, e inmediatamente dije, esas, esas rayitas, de la parrilla, son Peugeot, porque tiene estas, si ustedes ubican, 3008 y 5008, los actualizados, tienen, en la parrilla, en la parte delantera, entre la fase, y la parrilla, unas líneas, que se meten, entre ambas, bueno, pues este Javal H6, tiene esas líneas, pero es lo único, que me recordó, a Peugeot, de ahí en fuera, creo que no tiene nada, que ver con ningún otro modelo, de ninguna marca, no tiene su, su personalidad propia, va a tener faros, Matrix LED, por ejemplo, el motor es, 1.5 litros turbo, con sistema híbrido, que en conjunto, entregan, 240 caballos de potencia, y te promete, un rendimiento, en consumo, combinado, de 19.2 kilómetros, por litro, que es muy bueno, para un SUV, de este tipo, va a tener Android Auto, Apple CarPlay, de serie, va a llevar asistencias, ADAS, tiene un Head-Up Display, cuadro de instrumento digital, pantalla de 12.3 pulgadas, y como les comentaba, con Android Auto, Apple CarPlay, salidas de aire acondicionado, rines de 18 pulgadas, es decir, mucho equipamiento, por, los precios, son dos versiones, 639,900 pesos, y 689,900 pesos, un SUV compacto, de 240 caballos, de potencia, híbrido, por, no más, de 689,900 pesos, con garantía, de 7 años, sin límite de kilometraje, esa es la promesa, que tiene de garantía, Great Wall, ¿no? Havel, en este caso, 7 años, sin límite de kilometraje, la verdad, es que por más, chinofóbico que seas, por más que digas, que los chinos, son lo peor, que le ha pasado, a todo el mundo, porque hay gente, que así lo piensa, yo no lo pienso, es imposible, que digas, híjole, el producto, está muy completo, porque es una camioneta, del tamaño de una CR-V, híbrida, con 240 caballos, de potencia, con 7 años, de garantía, sin límite de kilometraje, por 639 mil 900 pesos, y 689 mil 900 pesos, me parece, que no hay hoy, en el mercado, ninguna camioneta, híbrida, con esa potencia, por ese precio, ni con ese equipo, entonces, si probablemente, son precios, que en un poco tiempo, van a cambiar, muy probablemente, son precios, que hoy es, para comprar mercado, como se dice por ahí, vulgarmente, recuerdan, Kia, que Kia llegó también, con unos megaprecios, muy probablemente, es algo así, probablemente, hoy no van a ganar dinero, con esos precios, pero lo que están haciendo, es que precisamente, la gente diga, no manches, o sea, tengo que ir a verla, por lo menos, y estoy seguro, que lo van a lograr, momento que yo me vaya, un corte, nuestros teléfonos, en cabina, para el número WhatsApp, 33 18 80 76 41, y 3122 42 00, 3122 42 66, para que si ustedes, quieren escuchar aquí, a la voz dulce, ella los va a atender, y el WhatsApp, bueno ya se los dije, para contestar ahorita, preguntas, pero voy a seguir, platicando ahorita, de Great Wall, de esta marca que llega, o este grupo, que llega a México, y es de los más fuertes, que ha llegado, en los últimos años, Encuentra el Equilibrio Perfecto, 91.5 BFM, Zona 3, información y música, en una sola frecuencia, Soy Salvador Zamora, y mi compromiso por Tlajo sigue, cumplimos 13 años, entregando paquetes escolares, hicimos realidad, el CUT Tlajo, y lo que sigue, son dos nuevas preparatorias, conectamos al sur, de la ciudad, y lo que sigue, es terminar la línea 4, desde Tlajo, seguimos chambeando, con todo, y lo que sigue, quinto informe, haz realidad tus proyectos, con Cristóbal Colón, cooperativa financiera, contrata un plan de ahorro, a tu medida, desde 3 hasta 15 años, y desde 100 pesos quincenales, mensuales o anuales, estamos cerca de ti, sucursal Plaza Las Villas, en Avenida López Mateo Sur, número 1450, local 4B, Cristóbal Colón, cooperativa financiera, hacemos crecer tu dinero, Plaza de Toros, Nuevo Progreso presenta, gran serial novillenil, en homenaje a Alberto Bricio, regresa el sensacional, reconedor Javier Fontanet, acompañado de los forcados, Sanadores de México, el tapatío Julián Garibay, y César Pacheco, lidiando un encierro de Felipe Castorena, domingo 10 de septiembre, a las 4.30 de la tarde, venta de boletos, en superboletos.com, y taquillas de la plaza, Casa y Estilo, descubre lo más exclusivo, en interiorismo, y deja que el otoño, habite tu hogar, obtén hasta 30% de descuento, y hasta 15 mensualidades, sin intereses, agosto 11 a septiembre 17 de 2023, soy totalmente palacio, consulta términos, en el palacio de hierro. doto com. ¿Cuánto es de la reparación, joven? Son 1,700 pesos. 1,000 pesos, 4 rayitas, 500 pesos, 3 rayitas, y 200 pesos, 2 rayitas. ¿Cuáles rayitas? Las que están en las esquinas superiores, de los billetes de los billetes de 200, 500, y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50, y 100 pesos, hay rayas, círculos, o una combinación de estas marcas. Siente las marcas únicas de cada billete, que ayudan a las personas ciegas, o con baja visión, a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. El motor de autoestéreo sigue su camino. Regresamos. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y le quiero mandar saludos a Carlos Gudiño, que nos está por acá escuchando. Estaría padre que nos dijeras qué piensas precisamente de la llegada de Great Wall, ¿no? Saludos, Carlos. Y bueno, nada más para continuar, antes de ir con sus preguntas, Great Wall, están haciendo un bloque, por así decirlo, entre todas las marcas chinas, precisamente para eso, para ganar el mercado en México. Ahora, ¿por qué les interesa el mercado en México? O sea, China vende más de 20 millones de autos al año. ¿Por qué les interesa un mercado de 1,200, 300,000 unidades, tan así, tan fehacientemente? Bueno, uno, porque sí se gana dinero, pero dos, porque es empezar a abrir la puerta para el mercado estadounidense, ¿no? Es empezar a, estamos entrando a Norteamérica y vamos a empezar a ver qué onda, y bueno, es empezar a ver eso, y muy probablemente en un futuro las veremos también en Estados Unidos y Canadá. Mucha gente todavía dice, es que si no, ¿por qué no se venden allá? Pues, a ver, pues, porque las empresas y la planeación lleva tiempo y precisamente hay una planeación y hay pasos que seguir antes de entrar a un mercado. muchos, muchos de los modelos de Great Wall tienen muy buenas calificaciones de seguridad, son productos que se venden muy bien en otras partes del mundo, y no nada más de Great Wall, o sea, está Zike, ¿no? con otras marcas, la propia Chirey, aunque en México, yo siento que ha tenido un camino algo accidentado en México, hay gente que está muy feliz con sus productos, hay gente que está muy enojada, como que todavía la marca está viendo qué onda, pero hay otras que lo han hecho muy bien, y vienen más, o sea, viene Gilly, por ejemplo, que Gilly es dueña de Volvo, básicamente, y tiene por ahí participación en Mercedes-Benz, y tiene participación en Aston Martin, o sea, ya no, no, no sigamos viendo a las marcas de origen chino como, como, ay, yo creo que los hacen los chinitos en una granja, con sombrero y sandalias, ¿no? son, la gran mayoría están a nivel global, muy bien posicionadas, claro que ha habido una curva de aprendizaje, claro que ha habido unas, o hay unas marcas que van mejor que otras, pero, en general, son muy competitivas, y muchas tienen modelos, incluso superiores a los de marcas tradicionales, que conocemos en México, ¿no? Viene Gilly, que es, les digo, es esta prácticamente la dueña de Volvo, es una marca que ya, ya hay personas en México trabajando en Gilly, o sea, ya hay una empresa como tal, en estos meses se dará la presentación, viene también GAC, o GAC, que en México ya tenemos un producto que se vende de GAC, se vende como Dodge Journey, la Journey que tú vas y compras, a las agencias de Stellantis, es de origen chino, y es de origen GAC, y es una buena marca, y es un buen producto, o sea, la Journey actual, no me parece el mejor producto de su segmento, por la configuración en la que se vende y todo, pero, es una camioneta muy cómoda, es una camioneta que, creo que difícilmente ha salido a la tosa, yo por lo menos nunca he venido un dueño de Journey, de la nueva, a quejar, de la pasada sí, de la pasada hay muchas quejas, en mi familia hubo una, y en un año, no les quiero decir cuánto se gastaron en fallas, en reparar fallas, pero de la actual, cumple, o sea, ya ha cumplido, y está moviéndose todos los días, y es una camioneta cómoda, con buen equipo, no es particularmente, o no me parece la mejor de su segmento, pero tampoco es una mala compra, la versión básica sí, porque solo trae cuatro bolsas, pero de la versión intermedia, la que sigue, está bien, de hecho, bajaron de precio, esta semana, por ahí Jeep Renegade, también tuvo una baja de precio, me parecen precios más reales, a lo que deberían de estar, o sea, creo que sí tenían un sobreprecio, ya son precios más reales, entonces, pues, pues sí, las marcas chinas, vienen por una gran parte, del mercado en México, y por eso les decía, que la fotografía del mes de agosto, de los números de ventas de autos nuevos en México, es eso, una fotografía de agosto 2023, pero probablemente en dos o tres años, veamos una fotografía muy diferente, entre qué marcas ocupan los primeros lugares de autos en México, así es que, vayan trabajando en su chinofobia, los que la tienen, y los que no la tienen, alegrémonos, porque va a haber más competencia, y va a haber mejores productos, solo como ejemplo, una Hyundai Tucson, híbrida, con menos potencia, con menos garantía, cuesta más, cuesta 868 mil pesos, que la Javal H6 híbrida, con más potencia, con más garantía, entonces, ahí está lo que les digo de la competencia, por más chinofóbico que seas, ahorras casi 200 mil pesos, es imposible no, que por lo menos no te llame la atención, antes de despedirme, preguntas, bueno, más bien primero, nos felicitan, felicitan a la producción, por publicar el programa, prácticamente al terminar, al terminar Autostereo, lo publican en YouTube, sí, muchas felicidades, muchas gracias al equipo de producción, no sólo el que está el día de hoy, sino cada sábado, que estamos aquí, por cierto, aprovecho para felicitar a nuestra productora, Laura Martínez Gamiño, quien recibió, y a Edre Saldaña, quien recibieron esta semana, el premio a la excelencia en periodismo, si no estoy mal o mal, si no, del gobierno del estado de Jalisco, así es que felicidades, he tenido la oportunidad de trabajar con los dos, y no nada más son excelentes personas, sino también, muy excelentes, muy buenos profesionales, preguntas, ¿se actualizará Swift, en versión 2024? Yo creo que lo que más va a cambiar del Swift para 2024, probablemente sea el precio, no creo que haya ningún cambio estético, importante, ni de nada, lo que sí creo que la versión GLS, que es la básica, ya va a tener más seguridad, si no es que a lo mejor ya la dejan de vender, y se quedan de Booster Green hacia arriba, Booster Green y GLX hacia arriba, es su posición, ¿por qué? Porque ya para 2024, deben por ley, van a tener que cumplir con otros criterios de seguridad, entonces las versiones básicas, o van a incrementar la seguridad, o simplemente van a desaparecer, y nos vamos a quedar con versiones intermedias, hacia arriba, yo creo que sería el mayor cambio, y en precio, no creo que haya mucho más, así es que, si tú estás viendo hoy, GLX Booster Green, o GLX Booster Jet, o Sport, creo que son buenas compras en este segmento, ¿qué opinión tienes de Ford Bronco Sport 2023? Es una buena decisión, si lo busco, para un vehículo citadino, y off-road, sí, si tú realmente lo piensas sacar del asfalto, y hacer algo de terracería, o un poquito de off-road, no muy serio, o sea, no es una bronco grandota, o no es un Wrangler, pero sí es una camioneta que tiene ciertas capacidades, hay un competidor que es Forester, por ejemplo, que también es bueno para el día a día, y que también tiene capacidades off-road, ambos tienen buena seguridad, un enfoque un poquito diferente, entre el japonés y el americano, más garantía en Forester, pero por ejemplo no tiene turbo, entonces, dependiendo ahí más o menos de lo que tú busques, creo que es una buena opción, Forester me parece que en carretera y en ciudad va a tener un mejor manejo, pero lo que te va a dar Bronco Sport, es ese punch, ¿no? del turbo, y un diseño que a muchas personas les gusta más, ¿no? y es un diseño bastante bonito, entre Chiray Tico 7 Pro, y un MG One, ¿cuál elegirías entre esas dos? Mira, las dos, son muy similares en mecánica, motor 1.5 turbo, 160 y algo caballos de potencia, más o menos, entre cada uno, transmisión CVT, y antes de continuar, ¿por qué? ¿por qué muchos vehículos chinos tienen motores 1.5 turbo? hay gente que piensa que es el mismo para todas las marcas, no es el mismo para todas las marcas, pero en China, motores más grandes del 1.5 turbo, pagan más impuestos, por eso, el tamaño estándar, ese es 1.5 turbo, es como el común, para poder, para poder, para no pagar tantos impuestos, ¿no? Entonces, por eso, no es el mismo motor, cada marca tiene motores diferentes, pero por eso coinciden, coinciden en ese, en ese, en ese tamaño. Al final, por ejemplo, MG One, es más un estilo de crossover coupé, a mí en lo personal me gusta más, me gusta que te dan los servicios incluidos, por ejemplo, las garantías son similares, 7 años, si no mal recuerdo, en ambos casos, la diferencia es que, MG te da los 7 servicios, es un diseño un poco más coupé, y, pues la marca finalmente, tiene, tiene más camino recorrido, MG ya va a cumplir 3 años en México, Chiray acaba de cumplir 1, entonces, en la curva de aprendizaje, MG va mucho más adelante, y eso, hace que me incline también un poco más, más por ellos. Por acá nos comentan que, directo en la página, probablemente, que no se escucha, que se puede abrir por tunín, sí, en la semana yo escuché que estuvieron teniendo, aquí, en zona 3, algunos, algunos inconvenientes técnicos en la página, de repente, si tú pones zona 3.mx, no te abre, si entras a Google, y pones zona 3 noticias, a pesar de que es el mismo link, porque a mí ya me ha pasado, directo de Google entras, y sí abre la página, ¿no? Entonces, ahí hay algo que, que de repente, que de repente falla, pero, puede ser por tunín, puede ser a través de la página, puede ser, te metes a Google, busca zona 3 noticias, y ahí, ahí lo puedes escuchar. Esta pregunta, híjole, entre Audi Q2, 2018 con 86.000 kilómetros, Renault Colleo, 2018 con 78.000 kilómetros, o Volkswagen T1, 2018 igual, con 75.000 kilómetros, o Ateca, con 79.200 kilómetros, ¿cuál te comprarías? Fíjate que, en desempeño, yo creo que Ateca, y T1, y Audi, van a ser mejores, ¿no? Se van a manejar mejor, pero, ya por los kilómetros, hay que revisar muy bien la transmisión, y en este caso, creo que me iría más por Colleos, porque al final, Colleos, comparte muchos elementos, con la alianza Renault-Nissan, que probablemente va a ser más durable, o más fiable, también hay que revisarla muy bien, porque no solo son los kilómetros, sino cómo se vivieron esos kilómetros, cada una de ellas, hay que revisarlas bien, pero así, a puro, bote pronto, como se dice, creo que sí me iría más, por Colleos, por la mayor probabilidad, de ser un producto, un producto, fiable, en términos generales, por acá también nos comentan, que, en Sudamérica, por ejemplo, Havel, es una marca, que ya tiene mucho tiempo, y, que cuesta lo mismo, que competidores, por ejemplo, con un Mazda CX-5, pero la diferencia, es que por ese precio, te llevas el SUV híbrido, en lugar de presiones, de otras marcas, que no son híbridas, y sí, o sea, de repente, la gente dice, ay, es que debería costar menos, porque es chino, pues al final de cuentas, sí cuesta menos, el precio es similar, a otras marcas, pero, en algunos casos, te dan más equipamiento, entonces, hay que entenderlo así, momento que yo me despida, que sigan teniendo, un buen fin de semana, recuerden ponerse el cinturón, no ocupar espacios, para discapacitados, si ustedes no lo necesitan, manejen con precaución, nos escuchamos el siguiente sábado, hasta luego.